continuamos frases para un inglés fluido parte 3 las demás partes la puedes encontrar en la descripción del vídeo y en las etiquetas arriba no olvides darnos tu like si te gusta este vídeo y sobre todo suscribirte a este canal si quieres ver más vídeos como este yo ya si estás tienes hermanas do you have sisters tienes hermanas do you have sisters tienes hermanas i have two sisters tengo dos hermanas i have two sisters tengo dos hermanas what is your phone number cuál es tu número de teléfono what is your phone number cuál es tu número de teléfono what is your phone number cuál es tu número de teléfono please call me por favor llámame please call me por favor llámame please call me por favor llámame what is your email cuál es tu correo what is your email cuál es tu correo what is your email cuál es tu correo what is your wi-fi password cuál es la contraseña de tu wi-fi what is your wi-fi password cuál es la contraseña de tu wi-fi what is your wi-fi password cuál es la contraseña de tu wi-fi what is your email 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 Hoy es lunes Hoy es lunes Hoy es lunes Hoy es lunes en vali open the door abre la puerta open the door abre la puerta open the door abre la puerta turn off the light apaga la luz turn off the light apaga la luz turn off the light apaga la luz turn on the light enciende la luz turn on the light enciende la luz turn on the light enciende la luz close the door cierra la puerta close the door cierra la puerta close the door cierra la puerta do you have a car tienes auto do you have a car tienes auto do you have a car tienes auto do you have a car 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 you have voy a la escuela I'm going to the school voy a la escuela I'm going to the school voy a la escuela My dad is old mi papá es viejo 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 I'm single estoy soltero I'm single estoy soltero I'm bored estoy aburrido I'm bored estoy aburrido I'm bored estoy aburrido I'm bored estoy aburrido do you have children tienes hijos do you have children tienes hijos where are you from de donde eres 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 what time is it que hora es what time is it que hora es what time is it que hora es it's early es temprano it's early es temprano it's early es temprano it's late es tarde it's late es tarde it's late es tarde what's the date today what's the date today cuál es la fecha de hoy what's the date today cuál es la fecha de hoy when will you come cuando vienes when will you come cuando vienes when will you come cuando vienes I will come tomorrow yo vengo mañana I will come tomorrow yo vengo mañana where are you going adonde vas where are you going adonde vas where are you going adonde vas I'm going to the shop voy a la tienda I'm going to the shop voy a la tienda I'm going to the shop voy a la tienda it's expensive es caro it's expensive es caro it's expensive es caro it's cheap es barato it's cheap es barato it's cheap es barato I need money necesito dinero necesito dinero necesito dinero necesito dinero necesito dinero necesito un empleo necesito dinero necesito dinero I need a job. Necesito un empleo. Where can I pay? ¿Dónde puedo pagar? Where can I pay? ¿Dónde puedo pagar? Where can I pay? ¿Dónde puedo pagar? How much is it? ¿Cuánto es? How much is it? ¿Cuánto es? Keep the change. Quédate con el cambio. Keep the change. Quédate con el cambio. Keep the change. Quédate con el cambio. Help me, ajúdame. Help me, ajúdame. Hook me, abrázame. Hook me, abrázame. Kiss me, bésame. Kiss me, bésame. Kiss me, bésame. I don't feel well. No me siento bien. I don't feel well. No me siento bien. I have the flu. Tengo gripe. I have the flu. Tengo gripe. I have a fever. Tengo fiebre. I have a fever. Tengo fiebre. I feel better already. Ya me siento mejor. I feel better already. Ya me siento mejor. I feel better already. Ya me siento mejor. Pray for me. Reza por mí. Pray for me. Reza por mí. Don't bother me. No me molestes. Don't bother me. No me molestes. I live with my parents. Vivo con mis padres. I live with my parents. Vivo con mis padres. I work full time. Trabajo tiempo completo. I work full time. Trabajo tiempo completo. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que no te pierdas ni un solo video. Recuerda compartir este video con tus amigos y familiares si te gusta. Y no olvides comprar nuestro libro, el cual lo puedes encontrar en Amazon.com. Te dejo el link en la descripción del video. Seguida el comentario. Todo estáον. ¡Gracias!